Bueno, alcalde, yo quería, bueno, al alcalde y colega y público presente, yo quería más que nada pedir y abogar, sobre todo al alcalde, debido a que es un gobierno, un gobierno más finita. Y aquí nosotros, los concejales, de una forma u otra, hemos sido ignorados, a la vez, respetados, por diferentes directores, ministros, que se le han pedido su asistencia, su presencia, y han hecho un asomiso a esas presentaciones. En diferentes residencias se le han pedido su presencia, y a toda fecha, ni lo conozco. Yo me refiero en el caso del director de Lima, del cual hemos estado pidiendo la presencia, y le hablo del tema del respeto, porque nosotros, hace dos años, nos pidieron un calendario. Para coordinar las ferias, en el corregimiento del parque de Treven, nosotros enviamos listos calendarios, y posteriormente vimos, que empezaron como el día de hoy, como un ejemplo, como el día de hoy. En el día de hoy, desapareció Lima, y están haciendo ferias en el área de Buen del Rey, Guadalajara, donde ni siquiera informan a la policía, y a los representantes, para igualmente uno poder dar la promoción a esta actividad, y que muchos sean beneficiados. En la mañana de hoy, en la mañana de hoy, en la mañana de hoy, me enteré, que cerraron hasta una calle, que a veces cuando los jóvenes se ponen a jugar fútbol, la policía llega, y no permite que los jóvenes cierren una calle parcialmente, para hacer deporte. Y vemos entonces esta situación, en la cual, lo que más nos llama la atención, es que aparentemente, ni siquiera los generales de conocimiento, ni la policía, pero hay una activista, una persona activista, del Partido Panameñista, que es la que coordina esta feria. Entonces, vemos ya la mano política, dentro, y no es de ahora, está la otra semana que está atrás. Pero sí, me refiero es a que, así como usted, me imagino que también me gustaría que lo respeten, como autoridad, vemos acá en dos segundos el respeto por parte de estas legislaciones. Y solamente lo manifiesto, porque, lógicamente, nosotros habíamos enviado un calendario, y han querido hacer las ferias el día que ellos les parezcan. Y un día como hoy, que lo que más sorprende es que, hoy es un día, ¿qué? 10 de diciembre, 11 de diciembre. ¿Quién ha cobrado? Estamos hablando del área de Panamá, Río, Puerto del Rey, que son personas que viven de su salario, y quieren tener los ingresos para poder comprar, tanto el arroz, o el iniciarse de esta feria. Entonces, vemos una mala organización, falta de comunicación, en donde, en realidad, lo que se quiere es que le llegue o se beneficien las personas más humildes del corregimiento, pero haciendo esta feria, un día 11, vemos que no tiene el resultado que la mayoría de las personas puedan ver. Y, avisado es lo que fue ayer para hoy, o fue hoy en la mañana que se anunció. Así que, diríamos que, las personas ni siquiera se prepararon para poder tener el dinero para comprar su arroz, o comprar su excedente. Entonces, solamente, yo quiero decir que, con Cenasca, de que, por mi parte, desde hace meses, he estado pidiendo la presencia del director de Lima, porque también quería hacerle varias preguntas, otras preguntas también. Y no ha sido posible, pero eso, el respeto no es directamente a mí. Está faltando el respeto al Consejo Municipal, como entidad, como institución, está faltando el respeto, porque la carta va dirigida por parte del Consejo Municipal, invitando a que participen en el respeto. Entonces, vemos el respeto, la falta de interés, en querer venir aquí, y escuchar a los concejales, que somos los mensajeros, prácticamente, de nuestra comunidad, en el menos de los dos. Yo solamente quería que conste en acta de esta situación, que es una lástima que, por años anteriores, que hemos pedido la feria, nunca llegó. Pero ahora se acuerdan de que la gente come, de que la gente necesita comprar comida, ahora en estos meses. Y los meses anteriores, no se acordaron nunca, y vemos que, la verdad, que es un tema político, y da lástima, y da pena de que estemos manejando una situación que es el clamor, y que todavía no se han cumplido muchas promesas por parte del Presidente. 58 dólares de ganas de barrio, agua, letrina, etcétera, etcétera, y vemos, entonces, que se está dando hasta mal uso a este tipo de recursos, que son del pueblo, a los mismos, son del Estado, y vemos que se están manejando de otra manera. Así que, solamente eso. Gracias.